Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se encuentren bien junto a sus familias también, que les esté yendo bien con el estudio, con mucho ánimo, que estén contentos con la cuarentena o sin algunos con cuarentena, pero que en el fondo estén avanzando y cumpliendo sus objetivos. Por si no lo recuerdan, yo soy Carolina García, la monitora de Fagot, y esta es la clase número 10 del taller de orquesta de Fagot de la Orquesta de Puente Alto. Vamos a empezar con el objetivo de hoy y de la clase, que se refiere a los repasos que estamos haciendo desde el segundo semestre a todo lo que se ha visto en los últimos meses. Esta clase correspondería entonces a los últimos meses del semestre, del primer semestre. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre la parte teórica y recordando también la clase en que se conversó y se explicó un poco cómo era la mecánica del aprendizaje, cómo nosotros aprendemos, para qué nos va a servir. Vamos a saber que tenemos que, sí o sí, cuando aprendemos algo, tener cuatro etapas que se van cumpliendo, porque la mente funciona de esa manera, en todo sentido, en todos los ámbitos de aprendizaje. Entonces, sabiendo cómo funcionamos, evitamos quizás frustrarnos por alguna cosa que salga más lenta, porque también vamos a dar algunos tips para saber cómo puedo aprender mejor, de la mejor manera que me acomode a mí. Por eso, a veces unos aprenden más rápido que otros y otros de otra manera. Simplemente buscar la manera que a cada uno le corresponda o a cada uno lo hago sentir mejor y con mejores resultados. Entonces, para entender un poco el proceso de cómo aprendemos, hay que saber que tenemos cuatro maneras, cuatro pasos cuando empezamos a aprender algo. Y cuando aprendemos algo, vamos creando hábitos. Entonces, algunas veces son hábitos perjudiciales. Es como que aprendimos algo mal y después no nos podemos sacar esa maña. Pero siempre se puede desaprender para volver a aprender. Entonces, vamos a saber que si desaprendemos un hábito malo, podemos sacar y volver a aprender uno nuevo, ¿ya? Sin esperar a que yo me dé el resultado inmediatamente. Porque a veces eso también frustra. Saber algo de manera mal y querer hacerlo bien con una postura distinta, por ejemplo. Y querer hacerla bien y que nos suene de la misma manera inmediatamente. Pero no va a pasar así, ya que tenemos que llevar este proceso de cuatro pasos para poder llegar al resultado que uno quiere. Pero sabiendo que hay cuatro pasos a seguir, uno tiene un poco más de calma quizás mental. Entonces, se puede... Ustedes pueden ir diciendo ah, bueno, yo voy en este paso. Así que... Y puedo avanzarlo más también, si quiero. Porque ya lo entiendo. Ya sé que después va a venir este otro. No van a sentirse frustrados porque van a saber que es algo natural. Entonces, el primer paso sería cuando tú sabes que no sabes. No sabes nada en el fondo. O sea, hay una postura que no la sabes, no tienes idea cómo se hace y da lo mismo. No sabes nada. Cero. El segundo paso es cuando tú estás en la parte en que empiezas a aprender, ya que se te hace como difícil porque te explican. Esto se hace así y tú intentas hacerlo. Entonces, cuando uno ya empieza a intentar, es un poco quizás incómodo porque puede resultar un poco estresante. Pero es la segunda fase y que es así. Así que no te preocupes porque va... Es normal. Tiene que pasar para llegar a aprenderlo. Luego, después de esa fase... Esto es en el caso del aprendizaje más común. A veces a alguien le dicen alguna cosa y lo aprende más rápido. Se puede pasar como de distintas fases. Siempre y cuando sea la manera directa en el que la persona entiende. Más adelante voy a explicar a qué me refiero con eso. Entonces, vamos en el segundo paso, en el incómodo. Que ya te explican cómo es la... La cosa, la postura, la... Lo que sea que estás aprendiendo. Y tienes que empezar a hacerlo. Y cuesta, o no suena como uno quiere, la nota empieza de a poco. El sonido, la postura, los dedos. Empiezan a hacer resistencia. Pero en el fondo estás aprendiendo algo nuevo. Entonces te tienen que hacer caso. Y así vas, acostumbrándote, acostumbrándote. Esa es la segunda fase. Pero ahí es donde empezamos a aprender. Después viene la tercera fase. En el que se integran los conocimientos. Y ya sabes cómo se hace. O sea, entendiste cómo suena, cómo funciona. Integras todo lo que te dijeron. Todo el conocimiento está acá. Y lo puedes desarrollar. Lo empiezas a interpretar de la manera en como lo estás pensando. Es acorde. Esa es la tercera fase. Y luego, la última fase. Es cuando tú, si integraste el conocimiento. Lo ejecutas. Pero también lo ejecutas de manera natural. Y se integra al cuerpo y a la mente inconsciente. O incluso a la memoria de largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Que ya tú puedes hacer esto sin necesidad de pensar o analizar en cómo se hace. Porque ya lo sabes. Lo tienes integrado. Y ese sería el último paso. Ya que solamente lo hace de manera natural. Es como cuando también nos aprendemos algún extracto de memoria. Se puede hacer sin necesidad de pensar mucho en el paso a seguir. En el siguiente paso. Ya que ese sería la fase 3. Cuando tú estás analizando el conocimiento. Y lo integras. Lo desarrollas a lo que estás haciendo. Entonces, esos serían los cuatro pasos. En psicología estos pasos tienen nombres que se llaman. Por ejemplo, la primera es incompetencia inconsciente. Cuando tú eres inconsciente de que no sabes. De tu incompetencia. En este caso, no sabes que no sabes. Porque no tienes conocimiento de ninguno de los conceptos de los que vas a ir integrando. Después viene la incompetencia consciente. Cuando tú sabes que no sabes. Pero lo tratas de hacer. Estás tratando. Es la parte en que uno empezaba a aprender. La parte que era un poco más difícil. Quizás un poco más estresante. Después viene la competencia consciente. Cuando tú sabes cómo se hace. Y lo estás tocando. Y lo estás haciendo de manera correcta. Lo piensas. Y lo ejecutas. Lo haces todo en orden. Es una... Como dice la palabra. Eres competente. Y eres consciente de lo que estás haciendo. Y finalmente, la competencia inconsciente. Cuando eres competente con lo que haces. Pero lo haces de manera inconsciente y natural. No tienes que estar analizando paso a paso. Ese sería el nombre más como oficial de todos estos pasos que le estoy dando. ¿Ya? Eso vimos en la manera en que uno aprende desde un principio. Y en que uno también desaprende. En el caso de querer aprender otra vez. De otra manera. Alguna cosa que no te guste. Y que quieras cambiar. Todo se puede volver a aprender. No necesariamente tiene que ser todo la primera vez. Así que. Como les decía. Todo también depende de si hay personas que a veces. No pasan por estos cuatro pasos. O que en el fondo sí pasan. Pero de manera muy rápida. Que parece que no fueran los cuatro pasos. ¿Qué pasa con estas personas que uno dice hoy? Que aprende muy rápido quizás. O gente que para alguna cosa les resulta más fácil. El staccato. Por ejemplo. El doble staccato. Otras personas les resulta más fácil afinar. Son más afinados. Entonces. Uno puede decir. Él aprende más rápido. O ella aprende más rápido. Otro. Algo que a mí me cuesta. Y así cada uno ve que tiene distintas habilidades. Distintas debilidades. Y fortalezas también. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo poder fortalecer esto? ¿De qué manera me puedo ayudar? Para que me pase parecido al que aprende más rápido. Quizás. Esto también lo vimos en la clase. Y se puede hacer. Conociendo. ¿De qué manera uno aprende mejor? ¿De qué manera uno percibe mejor el mundo que le rodea? Y su entorno. Cuando uno sabe. ¿De qué manera le entran más fáciles los conocimientos? Puede estudiar. Con esa manera. ¿A qué me refiero? Si recuerdan. Espero que sí. Teníamos tres maneras de integrar el conocimiento. O tres cualidades. En que uno. Entiende mejor. El mundo que le rodea. Y es. De manera visual. En grande. Bien general. De manera visual. De manera auditiva. Y de manera kinestésica. ¿Ya? ¿Qué pasa con la gente que. Es visual. Porque ahí está la clave. Hay gente. Que. Entiende su mundo. De manera. Visual. Como lo dice la palabra. O sea. Aprende con imágenes. Aprende. Imaginando. Aprende con mapas. Conceptuales. Le resulta mucho más fácil. Destacar con algún color. Algo. Ya que todo es visual. Y si alguien le explica. Mira. Míralo de esta manera. Se hace así. Y así. Puede que aprenda. Y entienda mucho más rápido. Que alguien que es más. Kinestésico. Que sería. Alguien. Más físico. Más sensitivo. Que ocupa los sentidos. Para entender el mundo. Entonces. Esa persona. Debe saber. Que si. Esta persona. Si. Yo voy a enfrentarme a algún ejercicio. O algo que tengo que aprender. Puedo hacer ritmos. Con el cuerpo. Me puedo mover. Puedo integrar una melodía. O algún ritmo que no entienda. De manera. Corporal. Hacerlo yo. Con los pies. Voy a hacer esto. Me voy a. Me voy a centrar en mí. Y voy a empezar a hacer un ritmo. Interno. O. Lo voy a aplaudir. Lo voy a percutir. Voy a necesitar que. Sentir la vibración. Mucha gente. Te puede decir. Este ritmo es. Míralo. Léelo. Así es. Y. Quizás leerlo. No te haga sentir. A pesar de que uno puede tener. Toda la teoría. En la mente. Al momento de tocarlo. No lo vas a poder. Interpretar. Entonces. Cántalo. Tararealo. Báilalo. Hazlo. Caer en el pulso. Con un metrónomo. Con un ritmo. Respíralo. También. Porque. La parte kinestésica. Es. Sensitiva. Auditiva. No. Auditiva no. Es. También. Es sobre el gusto. Sobre el olfato. Es todo sentir. Frío. Calor. Entonces. Esa es. Sería las características. De personas. Que. Les facilita. Mucho más ver el mundo. De esa manera. O lo ven de esa manera. Y les facilita. Mucho más. Aprender. De esa manera. Entonces. Como les dije. Después. Auditivo. Que. Lo había mezclado. Por si. Auditivo no. Auditiva. Es la tercera. Persona. O la tercera. No. La tercera persona. Es la tercera. Cualidad. Con la que. Pueden aprender. Algún. Otro tipo de personas. Que son. Mayormente. Auditivas. ¿Qué quiere decir? O sea. Súper como. Más o menos lógico. Todo. Establecen. Por el oído. Incluso. Si hay un ruido. Muy fuerte. Se pueden asustar. O. O desconcertar. Incluso. Los puede. Puede alguien. Sacarlo de su centro. El. El sonido. Porque. Todo el mundo. Todo su mundo. La mayoría. Porque. No es todo. Tampoco. Todos tenemos un poco de visual. Un poco de kinestésico. Pero la mayoría. Es auditiva. Entonces. A esa persona. Si tú eres así. Tú puedes saber que. Si escuchas mucha música. Vas a aprender mucho más rápido. Que si la lees. Entonces. Puedes tener tu partitura. Y sabes. Si tú sabes que tú eres auditivo. Que es tu. Predomina en ti. La parte auditiva. Toma tu partitura. Y escucha un ejemplo. De algo que no te quede claro. Escucha una grabación. Un. Un. Un sonido. Muchas veces. Muchos fagotistas. Muchas obras. Mucho sol. De lo que estés estudiando. Busca. Ahora en internet. Está todo. Está casi todo. Grabado. Entonces. Puedes escuchar. Cerrar los ojos. Y concentrarte. O ver con una partitura. Y tratar de entender. Mucho más fácil así. Si no. Puedes leer también el ritmo. Que no lo entiendes. Visualmente. Le puedes decir al profesor. ¿Cómo? ¿Cómo suena esto? ¿Cómo sonaría? Así como el kinestésico. Quizás necesite que. Sentirlo así. De manera corporal. Tú puedes decir. Yo soy más auditivo. ¿Cómo sonaría esto? Tan. 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 Te puede quedar mucho más claro. Si lo repites y lo haces sonar. Va a llegar de manera mucho más fácil. Por eso. Muchas veces. Hay gente que tiene más desarrollada. Distintas de esas cualidades. Y. La pueden aprovechar. Al momento. De ponerse a estudiar algo. Porque lo estudian. De la manera. A veces. Sin querer inconscientemente. Justo de la manera. Que más les resulta fácil. Para ellos. Entender el mundo también. Quedamos. Si mal no recuerdo. Quedamos que. Si quieren saber. Cómo son. Kinestésicos. Visuales. O auditivos. También estaba en el video anterior. Si no lo recuerdan. Y. Una de las pequeñas pistas. Puede ser también. Les puedo decir que. Cuando uno habla. También habla mucho. De lo que. De cómo es. Me refiero. Por ejemplo. Si yo digo. Hay cosas que no me quedan muy claras. Esto no lo veo bien. O si no. Clarito como el agua. Ya estoy dando a entender. Que soy más visual. Ya que hasta mi manera de hablar. Expresa. Que todo. Parte desde acá. Desde la visión. De la mirada. De que esto. Yo no lo veo muy claro. No estoy segura. O. Cuando es kinestésico. Esto no me huele muy bien. Hay un. Siento como. Una resistencia. O. Esa persona es tan cálida. Ya también. Uno. La manera de hablar. También deja mucho. Para entender. Cómo nos desenvolvemos. En el mundo. Y así ayudarnos. Con estas pequeñas. Recordatorios. O. Conocimientos. Que uno tiene por qué saber. Sobre cómo. Es la mejor manera. De. Enfrentarnos. A algo. Para aprender después. Y hacerlo mejor. Si somos visuales. Entonces. Marquemos todo. Con colores. Con. Imágenes. Imagínense. Pueden imaginar muchas cosas. La mente. Para que. Potencien. La parte visual. Y. Van a ver. Que van a aprender. Mucho más rápido. Mucho mejor. Y sin. Tanto estrés. Eso entonces. En eso quedamos con la parte. Del aprendizaje. Sobre el aprendizaje. Quiero. Dejar una frase. Para terminar eso. Que dijo Aristóteles. Dice. Somos lo que hacemos. De forma repetida. La excelencia. Entonces. No es un acto. Sino un hábito. Para que. Lo tomen en cuenta. Al momento de aprender. Lo saqué de internet. Supongo que de Aristóteles. Entonces. Vamos a seguir con la memoria. También. Hablamos sobre la memoria. Que había. Tres tipos de memoria. Estaba la memoria cortita. La mediana. Y la larga. En palabras más simples. Pero por si no se acuerdan. Es la memoria sensorial. La memoria a corto plazo. Y la memoria a largo plazo. En este caso. La memoria a largo plazo. Fue en la que nos enfocamos. Porque esa es la memoria. Que tiene como mayor. Capacidad. Para almacenar. Y tiene la mayor capacidad. Para. No olvidar. Como dice la palabra. Es a largo plazo. Entonces. Es ideal. Si queremos aprender. Alguna pieza musical. Y no nos quedamos así. Como en el aire. ¿Qué pasó? O tenemos que. Queremos aprenderla. Simplemente. Memoria. Para poder disfrutarla. Y pasar. Y pasar directo. El cuarto nivel. Que vimos anteriormente. En que se integra. El conocimiento. Y ya se hace. De manera natural. Entonces. La memoria. A largo plazo. Es la que nos enfocamos. También en la clase pasada. Aunque se explicaron. Más detalladas. Todas. Pero esta es la memoria. Que. La que. La lleva. En este caso. Para poder. Cumplir nuestros objetivos. Todas son útiles. ¿Ya? Pero para poder reforzar esta. Y saber. ¿Cuáles son los tips? Que nos pueden ayudar. Estaban. El hacer asociaciones. ¿Por qué? Cuando uno hace asociaciones. En la cabecita. Las neuronas se conectan. Si yo conecto. Dos. O tres neuronas más. El recuerdo. Y el hábito se va armando. Se hace mucho más firme. Mucho más sólido. ¿A qué me refiero? Si yo estoy pensando en una nota. Pensando. Y si yo. A esto le agrego un. Color. Color. Imagino una imagen. Y sobre un color. O sobre una historia. O sobre un campo. Una imagen. X. Ya estoy haciendo trabajar a dos. A otras más. Porque tengo que. Asociar. Dos cosas. A un. A una sola. A un solo objetivo. Si yo a esto. Le agrego. Por ejemplo. Una emoción. Ya estoy. Ahí estoy. Asociando mucho más. Y haciendo trabajar. Mucho más. A la cabeza. Con. Este mismo objetivo. Entonces. Teniendo. Mientras más. Conexiones neuronales. Existen. Mucho más firme. Va a quedar. El recuerdo. Y va a ser. Mucho más difícil. De olvidarlo. Porque va a estar más firme. Se podrá ir soltando. Pero. Va a estar más firme. Entonces. Si ponemos un ejemplo. Vamos. Para usar un poco el fagot. Vamos. A ir con. Hay una pieza muy linda. Que se llama. El andante. Y rondó de beber. Ese por ejemplo. Bueno. Comienza. Con un sol. 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 O así. Entonces. Hay muchas cosas. Que uno. Se la sabe. Auditivamente. Pero al momento de tocar. Hay que empezar. A poner la nota. Y cuál es. Y. Entonces. Si yo quiero aprender. Por ejemplo. Esa melodía. El principio. De memoria. Puedo hacer. Empiezo a utilizar. Los recursos. Que se refieren a. Tener conexiones. Distintas. Imágenes. Colores. Yo soy. Yo soy más visual. Por ejemplo. Entonces. Necesito. Imaginar. Ver colores. O remarcar. Si yo sé. Que esta obra. En qué tonalidad está. Por ejemplo. El. Cuál es la introducción. Lo que puedo hacer. Eso. También. Es fragmentar. Las cosas. Primero. Esta es la primera parte. Esta es la segunda. Entonces. Así. La mente. Descansa un poco. Y sabe. Que no tiene que aprenderse. Del primer compás. Hasta el final de memoria. Sino que se está aprendiendo. Fragmentos. Partes. Que después van a ir unidos. Y si yo los uno. Con distintas historias. Me va a servir. Más. Ya que voy a empezar a agregar. Como les decía. Más conexiones. Más conexiones. Entonces. Si. Esto empieza con un sol. Si yo quiero aprenderlo. Y es. Empieza así. Ah, qué bonito Qué bonito porque no me hace el final Entonces, ahí hay un ejemplo Me hace una parte del principio Pero necesito aprender de memoria Todo eso Entonces Caigo al sol Le pongo un significado a esa nota que caí Porque como no me acordaba dónde caía Entonces tengo que saber Sol Le pongo un significado La posición armónica que tiene Todo lo que ustedes puedan Incluso en esa posición armónica Porque primero Puede ser mental Pero lo pueden traspasar Si lo traspasan al papel A la imaginación Es donde se refuerza más Entonces yo puedo poner un color Ahí Hacer quizás unos tonos más claros Después bajo el sol Sol O un color más oscuro Si entiendo que es una parte Que baja Y viéndola Visualizándola Así porque es el sol de abajo Sol Claro, porque estaba arriba Y después Esto se vuelve a repetir Entonces Puedo poner Si ves con colores Los mismos colores Porque se repite La frase Esta es la segunda parte Aunque suene igual Que la primera Aquí es donde cambia Ya Entonces está el Si Que también Está inseguro La segunda parte Ahí tengo la segunda parte Si bemol Re mi Fa do Aquí ¿Qué haría? En este caso Con la partitura Rayar con colores Imaginar Por ejemplo Como O decir Ya acá se repite esta parte Imaginar Historias Si hay historias Mientras más Absurdas O Extrañas Mejor También Se aprende mucho más Cuando son Historias que No son las lógicas Ni las típicas Porque una historia lógica Se olvida fácilmente Una historia Rara Extraña No Siempre deja una sensación Ya que siempre Que uno aprende Y hay una emoción De por medio Es mucho más difícil Desaprender Por eso a veces Muchas veces Los traumas Son tan difíciles Porque hay una emoción Tan fuerte Que deja sellada La experiencia Y uno Cada vez que A veces Solo pensarlo Se asusta Empieza el cuerpo Reaccionar Entonces Por eso Hay que tener Ojo Que es muy fácil Aprender Hasta lo malo Entonces ¿En qué me quedé? Para recordar La parte Terminar La parte De lo que aprendí Quiero ver Si me resulta Entonces Yo dije Que bajaba El sol Que pensé En un color Más oscuro Porque es más abajo Si era el sol Y Después En la Remifaro Ahí Tenía que Ponerle otro color Que en este caso No, tengo una apertura Pero Lo puedo imaginar Por mientras O imaginar una historia Que sería Ya Imaginé una historia La idea Es que cada uno Haga algo Adecuado A lo que más Lo mejor Lo que mejor Sienta Y Y adecuada Para uno Entonces Yo imaginé Un chorro De agua Saliendo De una torre Bueno Es algo súper simple Y cortito El ejemplo Esa sería la última Parte Entonces Así Uno puede ayudarse Con distintas cosas Pueden ser fragmentos Pueden ser Solos Uno puede ir practicando Con cosas pequeñas Y Se va a dar cuenta Que van funcionando Y empiezan A Desarrollar Mucho mejor Todas las cosas Que vayan a hacer También Tienen que saber Que Si quieren De manera Extra Potenciar Su Su memoria Y su buena salud Física Para Mantener la mente Como ágil Y activa Es bueno Hacer deportes Consumir Omega 3 Que ayuda Mucho A las conexiones Neuronales Es un Un lípido Una grasita Que ayuda Un Si una grasita Pero saludable Que se encuentra En el pescado Los mariscos Entonces De manera Pueden consumirla Como un suplemento Omega 3 O A través del pescado Los mariscos Si es que pueden Consumir Algunas Dos veces A la semana Hacer deporte Y Estar Y estudiar Con la confianza Y Confiados Felices De que van a Sacar lo mejor De ustedes En ese momento Con esto sería Llegaríamos al final De la clase Y del refuerzo Espero que estén bien Y estamos hablando En la próxima clase De Whatsapp Y nos vemos Otra vez En la de video Que estén muy bien Un abrazo Muy grande Un beso Chao Un beso Un beso Gracias por ver el video.